Disculpe no se ríe, aunque le parezca raro Voy de bombacha y pañuelo, al par gata curre vasco Y se equivoca si piensa, que ando jugando a los gauchos Disculpe vuelvo a decir, usted que vino hoy al campo Con su remer en inglés, pantalones de tres cuartos Y su irónico decir, que lindo disfraz de gaucho Usted que con su parrilla, vino a hacer turismo al campo Atropellándolo todo, con su estereo lleno de tachos Se burla porque un domingo, andan jugando a los gauchos En un domingo de fiesta, para gente de trabajo Es un orgullo lucido, lujos nuestros no importados Para honrar la tradición, no pa' jugar a los gauchos Y si es que en suerte me toca, cercarme pa' los chimangos No me hacen mella la burla, mi madre me hizo bien macho Llevar la patria en el alma, no es andar jugando al gaucho Llevar la patria en el alma, no es andar jugando al耳